¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. Armados con acerita Al momento de obtener amadura de acerita se siente muy difícil, dado las fuentes limitadas y entre ellas las Míticas Plus, que se sienten que depende mucho de la suerte del cofre semanal. Ahora en el parche 8.1 se aborda una solución a este problema. Se implementará una nueva moneda que podrá ser obtenida en los cofres semanales de Míticas Plus, la cual podrá ser canjeada por piezas de armadura de acerita. El ya conocido taumaturgo Vashren venderá las piezas de armadura, muy al estilo de como lo hacía en Legión, las cuales serán aleatorias de cualquier masmorra mítica y podremos seleccionar la pieza que deseemos, sea esta cabeza, hombreras o pechera. También nos venderá piezas de armadura 3.85, pero estas tendrán un precio más elevado. Esto vendrá en el parche 8.1 cuando empiece la segunda temporada de Míticas Plus. Llegaron los nerfs En el transcurso de la semana se nos informó acerca de los próximos nerfeos que se acercaban a la taberna, con lo cual se esperaba ver un impacto importante en el meta. Dichas modificaciones llegaron en forma de un pequeño parche y modificaron a tres cartas, dos de las cuales son de formato estándar y una para salvaje. La Inventora Rizueña, una carta muy anunciada a ser nerfeada y Vermis de Maná. Fueron elevados sus costes de maná, haciendo que su impacto en el juego modifique un poco antes de usarlas, siendo la Vermis un motivo de discusión entre la comunidad. Mientras que Aviana en formato salvaje también tuvo su incremento, pasando de 9 a 10 de maná, así también obligando a recurrir a otras estrategias para usarla óptimamente. A Nintendo se lo llevó el Diablo. Nintendo Switch ha abierto un portal entre los altos cielos y los oscuros infiernos, para dar paso a la llegada de Diablo 3 Eternal Collection. Nintendo y Blizzard han confirmado el lanzamiento de este el 2 de noviembre del presente año, pero traerá consigo aún más sorpresas como la Nintendo Switch Diablo 3 Limited Edition. Este infernal paquete tendrá una consola de color gris con diseños temáticos de ángeles y demonios, el case protector con la cara del mismísimo Diablo y el logo de Blizzard en su reverso. ¿Tú ya hiciste el pacto con el Diablo… eh, digo, con Nintendo y Blizzard? Blizzard siempre se ha destacado por mantener un orden y control dentro de cada una de sus comunidades, controlando la toxicidad y trampas que pueden aquejar a cada uno de sus juegos. Por esta misma razón es que Blizzard optó por permabanear 1.400 cuentas de Overwatch en Corea del Sur. Esto ya ha pasado antes con 22.000 cuentas en el país surcoreano. La causa de esto es debido al concepto de intercambio que va en contra de la eula de Blizzard, que impide el llamado intercambio, que es dar a terceros tu nombre de usuario y contraseña. Guerreros a la arena La batalla para demostrar quién tiene los guerreros más aptos para el combate está a punto de empezar en la más grande competencia de World of Warcraft durante la BlizzCon 2018. Los 12 equipos conformados por valientes guerreros de la Alianza y de la Horda inician sus combates este 29 de octubre en la semana inaugural de BlizzCon, entre los cuales figuran los latinoamericanos The Unitas. Las grandes finales continúan el viernes 2 y sábado 3 de noviembre durante la BlizzCon para convertirse en el campeón de la Arena World Championship de este año. Las transmisiones podrás revisarlas a través de Twitch y las mismas estarán disponibles en 6 diferentes idiomas como el español, inglés o alemán. Rayo de Sanación Conectado A inicios de este año, la doctora Angela Ziegler, más conocida como Mercy, obtuvo un hermoso skin con cada donación a una noble causa. Y como siempre, Blizzard continúa colaborando con causas tan nobles como esta, pues el rayo de Mercy no solo apareció dentro del skin, sino que se ha convertido en un rayo de ayuda a luchar contra esta enfermedad. Con este aporte de más de 12.7 millones de dólares, se financia ahora tres programas críticos que examinan cada aspecto del diagnóstico de cáncer de mama que cambiará la vida tanto en mujeres como en hombres en todo el mundo. Si quieres saber más sobre estos programas de prevención, te dejamos un link sobre la descripción. ¡El jinete ha vuelto! Cuenta una leyenda muy antigua que llega a esta época del año. En un antiguo monasterio, una maldición se libera. Se escucha a lo lejos a un ser cuyo propósito es causar caos galopando en su corcel. El Halloween ha llegado a Azeroth como cada año. Es hora de comer dulces, usar máscaras y farmear la montura. ¿Oíste, jinete? ¡Dame la condenada, montura! Además de todo eso, este año tus dulces te permitirán canjear un nuevo juguete, la piedra de hogar del jinete decapitado. Y si te diriges a Valshara, podrás iniciar la misión de la bruja del árbol torcido. Completa su relato y ella te dará uno de los cuatro sombreros. El de la primera hermana, el de la segunda hermana, el de la tercera hermana o el de la hermana menor. Un caballero peculiar. Un amiguito algo peculiar ha llegado a la taberna y su nombre es Sir Molesto. Pero como sabrán, todo caballero tiene una historia y nuestro mecánico y atorrante amiguito tiene la suya propia. De los laboratorios, Boom surgió un mecha poderoso, con una armadura dorada resplandeciente. Su creadora, una inventora de carácter jocoso, rompió el molde sin dudarlo y de repente. Este es el inicio de la balada que compusieron a este pequeño amiguito, que al ser un pequeño robot, demostró por qué es el caballero enlatado. Si quieres terminar de leer esta gran balada y animarte a conocer a este amiguito, el link te llevará a conocer a Sir Molesto. El parche del terror. El evento de la caída de cima del rey deja el nexo, dando paso a que el miedo y la desolación invadan. Pues ahora, el señor del terror, Malganys, ha llegado para traer destrucción. La llegada de Malganys vino con un parche, el cual nos trae mejoras y un cambio significativo a los sanadores, quienes con algunas habilidades restauraban salud. No solo a héroes, sino a esbirros y mercenarios también. Entre estas habilidades están ofrenda de vida de la extraza, polvo de hadas de alasol, el brebaje sanador de Lily, entre un par de habilidades más de nuestros sanadores, los cuales, como mencionamos ahora, solo afectarán a héroes. Un pequeño bug a Ana, en el que su dardo sanador atravesará objetos con la vida completa, además de varios paquetes de colección y corrección de errores, como héroes de AI que hacían uso incorrecto de sus habilidades, o el bug de los tres terrores que asolaban una sola vía en el jardín del terror. ¿No habrá nuevo Diablo? Últimamente en internet, como en foros y muchos sitios de videojuegos, se especulaba que tal vez para esta BlizzCon se anunciaría una nueva entrega del RPG. Blizzard ya ha declarado dentro de sus foros oficiales en inglés que todos estos rumores no son ciertos, que existen varios planes sobre el futuro del juego y que los pacientes tendrán su recompensa. Un comunicado que estará en la descripción, si deseas leerlo, deja en claro que se revelará el futuro de Diablo, pero que por ahora hay que esperar hasta el 2 de noviembre, el cual será un día diabólico dentro de BlizzCon. Este es el mejor comentario de la semana pasada. Anthony López nos dice un Lego donde Doomfist no tenga bugs. BlizzHolicos, estamos cumpliendo tres años de aniversario y queremos agradecerles muchísimo por todo el apoyo que nos han brindado a lo largo de todo este camino. Y ahora queremos preguntarles, ¿cuál es su contenido favorito de BlizzHolics? ¿Y qué nuevo contenido desearían ver? Estaremos sorteando una montura de World of Warcraft para todos los comentarios que participen. Síguenos en nuestras redes sociales y sintoniza nuestro live stream pescando con un Murloc a través de Facebook Live todos los lunes.